Bueno, antes de poner el broche a esta actuación de la formación musical de un hombre de Jesús Nazarero, van a entregar un pequeño recuerdo como formación musical que mejor trabajará en la asilo social de la misma, según los usuarios de biomusico.es. Así que, es más el que sea el que le entregue CR4 a su director, para que lo tenga allí presente, siempre leo que tenga un corazóncito de Sevilla más cerca, el solo marido. Gracias. Muy buenas leas. En primer lugar, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos con nosotros en el servicio. Ayer en el certamen de bienestar, como hoy desde el portal Neusia. Muchas gracias primero a todos los acompañantes que han venido desde León, que se han pegado una chaqueta bastante buena, y que nos vamos esta tarde a través de un momento para allá. Ha sido un placer compartir estas 48 horas que seamos usando. En segundo lugar, en nombre de la agrupación musical y de la confradía, nuestro novado Santurino Martín, que nos acompaña, que es un proponente de su Junta de Gobierno, le quiere hacer entrega a nuestro titular de nuestro padre González, en este caso Ismael como representante del símbolo. Muchas gracias. Bueno, y antes de que los amigos de León y sus compañeros se peguen la peona de su minuto, vamos a despedir a estos buenos amigos con la marcha Señor de Bogitario, para poner ya un noche de oro a esta noche. Así que, con suami de León, esta animación musical, nos vemos en el próximo mazarelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!